Aquí vamos a hacerle, aquí estamos en la inauguración del Puente de la Unión. Vamos a entrevistar al arquitecto que organizó esto, a Don Juan y a las personas que piensan de cómo les parece esta obra y cómo beneficia la comunidad. Estoy aquí con Alejandra Parra. ¿Tú quién eres? Soy la coordinadora de mesa de Rincón del Agro. ¿Construir este puente fue difícil? Sí, pues un poco, al principio fue un poco la consolidación de toda la mesa de trabajo con Bellavista, con los líderes de Bellavista y Rincón del Agro. Pero ya después que la mesa se consolidó, pues el trabajo ya fue fluyendo mucho más y fue más fácil ya la realización del puente. ¿Quién dio los materiales para construir el puente? Bueno, pues sacamos un fontecho con techo y ellos nos dieron el dinero. De los líderes de Bellavista y Rincón del Agro se encargaron de comprar todos los materiales y pues Miguel Cuida fue el encargado de la construcción de esto y de la guianza. Entonces, la construcción es por tu atención. Gracias. Estoy aquí con... Alexander Aurelio. Don Alexander, ¿cómo se siente al ser un puente que le servirá para la comunidad? Eh, pues yo me emociono, una alegría porque pues esto es una gran ayuda para los muchachos, los niños, muy contentos que nos están acompañando y que esa meta pues llegó el día de hoy, que ya cumplimos, se hizo el puente y lo van a disfrutar mucho, mucho los niños y la comunidad en general, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? Eh, pues yo llevo aquí aproximadamente ya cuatro años tarditos y en el momento que yo llegué había era un poste ahí todo tirado, como ustedes pudieron ver en mis videos, en mis fotos que hay por ahí. Entonces, una vez se cayó una niña, como de tres años, entonces pues me puse la idea que hay que hacer algo, hay que cambiar esa situación, entonces dije, vamos a hacer un puente. Y pues poco a poco pues comenzamos, me estrellé con los de Techo para mi país, ellos me ayudaron a hacer un proyecto y pues pasé el proyecto y pues salí favorecido, ganamos con un buen puntaje y pues Techo para mi país me colaboró y pues ahí comenzamos a trabajar de por sí ya físicamente con el puente. ¿Cómo se sintió cuando le aprobaron el proyecto para el puente? No, pues una emoción muy grande porque pues es una responsabilidad enorme, enorme, pues nunca la he tenido y más de hacer un puente como tal porque pues no cualquiera hace un puente, ¿no? Obviamente que esto fue la ayuda con Techo para el país y con los de la comunidad y mucha gente de directa e indirectamente, sí, aquí realmente mucha gente no pudo venir a la presentación de hoy, pero mucha gente, sí, participa. Ah, vecino, yo veo ya que hay unas plantas, ¿qué piensan hacer con ellas? Se están sembrando unas planticas pues para embellecer más el sitio, sí, para que no sea puro monte, sino la entrada del puente, se vea la flor ahí ya muy bonito, ¿no? Pues para que la gente tenga conciencia que debemos cuidar el puente y obviamente el medio ambiente, ¿no? Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, muy amable, pues bienvenido, los invito a trabajar, a toda la comunidad que nos unamos a trabajar con muchos más proyectos, porque hay muchos más proyectos. Arriesguense a aportar ideas y a tomar ideas y salimos adelante. Bueno, gracias. Bueno, a la hora. Concluimos un episodio del noticiero Rincón del Lago, que gracias a todos los esfuerzos de la comunidad se pudo realizar este puente. Un puente que no fue fácil construir, pero que al fin se logró, gracias con ayuda de Techo y con todas las personas que colaboraron, aunque sea con lo más mínimo, les agradecemos por tener un puente que les serviró a la comunidad por muchos años. Y me despido, soy Brandon Bardas para el noticiero Rincón del Lago y los dejamos con la imagen del nuevo puente La Unión.